Decíamos en un comentario anterior que arrasaron tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto y que muchas veces uno puede pensar que los actos de corrupción se dan en ciertos momentos, en ciertos lugares pero que pues poco o nada a veces pensamos en ciertas instituciones, por ejemplo que promueven el turismo. La situación en el momento en que te lo conté aquí en Pueblo Informado hace algunos días era de algo así como una irregularidad por llamarlo de alguna manera de cerca de 39 mil millones, 39 mil millones que no es nada menor, es una muy buena cantidad. Bueno pues ahora la situación se pone peor, en promoción turística no solamente arrasaron sino que fue como una especie de tsunami, como una ola gigante donde se chuparon más, más y más millones. ¡Éntrale a la polémica! Soy Leonardo Schuebel, Schuebel aquí y aquí nadie me calla, por eso te convoco Pueblo Informado para que juntos sigamos insistiendo en que se tiene que combatir la corrupción y se tienen que llegar a las últimas consecuencias. Y hace algunos días a través de este video pues te comenté acerca de estos irregularidades a través de promoción turística que supuestamente se dedicaban a promover a México y lo único que hicieron fue derrochar, robar 39 mil millones de pesos. Esta es más o menos la cantidad donde están involucrados pues gente de la promoción turística, hoteleros, en fin, personajes de siempre que están metidos en este brete y bueno pues todo esto te lo comenté justamente hace ya varios días y aquí está el video para que lo puedas revisar, lo que se enfatizó en aquel momento relacionado con el grupo Posadas, con el Consejo de Promoción Turística, en fin, muchas, muchas cosas más. Pero la situación no es así, la situación es peor. Y voy a empezar diciéndote los sueldos que ganaban la gente que se dedicaba a la promoción turística. Salarios mensuales de los directores de la oficina de promoción turística. Salarios mensuales. Nueva York, Alfonso Sumano Lascano, nueve mil seiscientos cincuenta y cuatro. Salario ordinario mensual, más de nueve mil dólares. Nueve por dos, dieciocho, ciento ochenta y tantos mil pesos. En Chicago, Ana Sofía, Lansing. Además habría que revisar la historia de cada uno de estos personajes, de dónde salieron, más de siete mil dólares. En Houston, Patricia Acevedo, seis mil dólares. Al mes, insisto, al mes. En Los Ángeles, Jorge Antonio Gamboa, siete mil. Gamboa, patrón, me suena. Miami, Iván Martínez Vega, no sabemos. Atlanta, José María Barquín, seis mil. En Washington, Virginia Arana, ocho mil. En Toronto, César Eduardo Mendoza. En Montreal, María Fernanda Rosa, seis mil. En Vancouver, Rodrigo Díaz de Rivera, cinco mil. En Sao Paulo, ocho mil. En, no, no, pues es que esto es increíble. Y este, pero este gana, fíjate. Tokio, Japón, Guillermo Eguiarte, diez mil dólares. Todos estos son sueldos que nosotros les pagamos a los mexicanos que trabajaban en el Consejo de Promoción Turística México. El Consejo de Promoción Turística de México tenía la obligación de generar estrategias basadas en campañas de publicidad. Pero suma aquí, cinco, cinco, son diez, veinte, veintiséis, treinta y uno, cuarenta y tres, cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro, sesenta y cinco. Ay, Dios mío, luego setenta y uno, setenta y nueve, ochenta y nueve. Bueno, aquí ya ochenta y nueve, noventa y seis, ciento dos, ciento cincuenta, cerca de ciento veinte, pues ciento veinte mil, ciento veinte mil, pues sí, mucho más de ciento veinte mil dólares al mes. Al mes para nada más estos personajes que son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, diez, diecisiete, como ciento treinta mil dólares al mes. En febrero, dos meses antes de la eliminación de este consejo, dijo al Travel Weekly que podría mejorar la comunicación sobre dónde se invertía el dinero, pues eso no implicaba eliminarlo porque se podía implementar la transparencia. Transparencia, si ellos apagan la promoción turística, no habrá dinero para el Tren Maya. Bueno, pues ellos obviamente defendiendo, pues son su negocio. Alfonso Luzán, su mano Lascano, ex titular de la Coordinación Ejecutiva de la Evaluación y Seguimiento de las Oficinas de Representación, en un alto edificio con sede en Avenida Madison en Manhattan, ganaba nueve mil seiscientos dólares mensuales, más prestaciones. La erogación del servicio de personales de este programa durante dos mil dieciocho fue quince por ciento mayor al aprobado, según la cuenta pública dos mil dieciocho, principalmente por el pago de nóminas de las oficinas de representación de todo este Consejo de Promoción Turística. Frente al Parque MacArthur, en la calle West, despachaba en el cuarto piso del consulado en Los Ángeles, el entonces director de la oficina, Jorge Gamboa Patrón, me imagino que es del otro Gamboa Patrón, ¿no?, quien ganaba siete mil dólares al mes, más prestaciones. Todo esto es más prestaciones. La secretaria de Comisión de Turismo argumentó que este cambio fue para evitar duplicidad de funciones. Aquí está todo esto. Por las veintiuno oficinas del Consejo de Promoción Turística que tenía repartidas en Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa, se erogaban sesenta y tres millones de acuerdo con la diputada Evelina López Rodríguez, quien encabezó en el Congreso su sustitución por el Consejo de Diplomacia Turística, instalado por la Secretaría de Turismo y Relaciones Exteriores, en julio de este año para la promoción e imagen del país a nivel internacional, mediante ocho embajadas, ochenta embajadas y sesenta y siete consulados. Sesenta y tres millones, nada más en eso. Más los suelditos, más todo esto. Aquí estamos hablando que en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión aprobó quinientos ochenta y tres millones para el Consejo de Promoción Turística, dirigida por Héctor López Santana, pero se gastó cinco mil seiscientos doce millones, un ochocientos por ciento más, de acuerdo a la cuenta pública. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que esta semana se presentará una denuncia porque se identificaron desvíos por tres mil millones de pesos de este Consejo de Promoción Turística, eliminado en abril a cuentas propias o a empresas de Estados Unidos. Aquí está este extinto Consejo de Promoción Turística y aquí puede uno ver ciento cincuenta y tres mil, quinientos ochenta y tantos mil, veintitantos mil, cientos no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya prácticamente suena a lotería de todo el dineral, 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 dineral que se robaron. Y lo digo así, en esa palabra, robaron porque a final de cuentas la marca México pues nunca se promovió como tal y quizás pues hacían ahí, o algo que nos demuestre que hicieron algo sensacional, maravilloso, único, que pudiera uno estar orgulloso, decir, bueno, pues sí, ganaban mucho dinero. Uno puede entender que a lo mejor por tener puestos en Estados Unidos, pues ganaban en dólares y ganaban más o en algún otro país, pero efectivamente, ¿para qué demonios están las embajadas? ¿Para qué demonios están los consulados? Aquí estamos hablando de millones y millones y millones y millones que solamente son una parte de todo este asunto de esta, pues sí, burocracia dorada del Consejo Turístico que ganaban millones y millones sin dar ni rendir cuentas. Esta burocracia dorada del Consejo Turístico ganaba 10 mil dólares al mes y gastaba a manos llenas. Pues no, no eran 10 mil dólares, porque según esto serían más de 120 mil millones, 130 mil, habría que hacer la cuenta bien, pero son cerca de 130 mil dólares, dólares, dólares que se gastaban al mes, nada más de sueldos, más todo esto donde se pudo permitir que simplemente tuvieran a su disposición 800% más de presupuesto. Y la verdad, yo me imagino que para hacer eso se requirió mocharse. Ya sabes con quién.